Esto no lo pueden ocultar los medios de comunicación, esto no lo puede tapar nadie, la bandera de España más grande, con los más grandes. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Hay escándalos que no puedes tapar por más metros cuadrados de bandera que le pongas. Por ejemplo, pufos como el de Rocío Monasterio, que firmaba certificaciones de obra antes de tener el título de arquitecta. Hombre, llamarte monasterio no te hace experta en edificios, igual que llamarte monedero, pues no te hace economista. Ella no recuerda si en 2003 era arquitecta o si pasaba por allí y le pusieron delante unos papeles que firmó, cosas así, como siempre, con la mejor de las intenciones, creyendo que era quizá para la reconstrucción de Notre Dame. Ah, y otra como Cristina Cifuente y su máster. ¿Qué problema tiene esta derecha con las certificaciones reales? Y qué poca memoria histórica que tienen. Esto de ser de derechas parece que te da ciertos privilegios. Dicen que las nueces son muy buenas para recuperar la memoria. Eso, unas cuantas cucharadas de vergüenza antes de cada comida. Pero claro, vergüenza en estas familias tan de bien de toda la vida. Rocío Monasterio y Espinosa de los Monteros, tanto monta, monta, tanto, querían ser la reencarnación posmoderna de los reyes católicos. Y se han quedado en una versión pija de Bonnie and Clyde. Pero eso sí, en vez de robar bancos, roban, como toda la gente de derechas, o a los humildes, o al Estado. Primero resulta que era la mansión familiar, que no tenía licencia de primera ocupación. Luego, los tres lofts construidos en suelo industrial, que vendieron a unos pardillos sin licencia de habitabilidad. Y ahora esto. Dicen los expertos que firmar un certificado de obra sin estar colegiada pone en riesgo la seguridad de las personas. Claro, es que esto implicaría que a esta gente le importa los españoles y le importa la gente a la que le venden una vivienda. A esta pareja solamente les preocupa España. Rocío Monasterio echa de menos esa España, donde la gente podía construir lo que les daba la gana. Por eso España era suya. ¿Os acordáis de Los Ángeles de San Rafael? Costaron la vida a 58 personas. ¿Y qué pasó? Pues nada. Que Jesús Gil fue indultado por Franco. Y a otra cosa mariposa. Y después sería, vamos, todo un señor político con un prestigio enorme, controlando clubes de fútbol, grandes empresas y muchas horas en televisión. ¿Qué tiempos aquellos? Del franquismo y de la convalescencia del franquismo. Ahora, ay, Monasterio. Te firmas una obra sin estar colegiada y van unos sinvergüenzas, unos rojos, unos populistas, y te piden hasta la dimisión. ¡Ay, señor! ¿Dónde vamos a parar? Hasta mañana, desobedientes.